Los seres humanos somos evolución, dejamos huella. Pero, ¿qué huella estamos dejando? Producimos más de lo que necesitamos, y así formamos un bucle de consumo y desecho. Este problema está presente en la sociedad, y todos aparentamos estar concienciados. Aparentamos. ¿Cuántas veces no te ha importado? ¿Cuántas veces has pensado que por una vez no hace daño? ¿Cuántas veces lo has hecho y has pasado de largo? ¿Cuántas veces simplemente ni te lo has pensado? Estamos dejando una huella de residuos y plástico. No sabemos si el planeta podrá aguantar a la larga este ritmo, pero estamos a tiempo de cambiar. Entre todos podemos borrar la huella. El cambio no empieza sin ti.